Horacio Fernández es uno de los solo nueve alumnos nacidos en Latinoamérica que actualmente estudian en la prestigiosa escuela de Juilliard, con una característica única. Yo hago música de salsa, hago música de reggaetón, de bachata, y esto es algo que realmente casi nadie hace en el mundo de la música clásica. No creo que haya música que sea menos intelectual o menos refinada que otra, simplemente son estigmas. A sus 23 años, Horacio ha roto las estructuras clásicas con los ritmos populares latinos. Que tantito escuchas unos segundos y ya como que no solamente ya te dan ganas de bailar, pero ya le estás, ya estás haciendo referencia a culturas. Horacio empezó a estudiar piano a los ocho años de edad y desde muy pequeño comenzó a componer canciones. Estudió temporalmente en la benemérita Universidad de Puebla y en Lyon, Francia. Ha compuesto más de 100 piezas musicales, incluyendo música de la obra de teatro mexicana Máscaras del Sinsentido. Con esta composición, Gran Fantasía y Fuga Latina Talavera, ganó el premio Arturo Márquez en 2016 en la Ciudad de México, lo que le abrió camino para llegar a Juilliard. Yo tuve esa pues, esa valentía de decir, no, a mí me parece que esto, toda esta arte urbana tiene mucho, mucho, mucho valor estético también y creo que eso fue lo que les interesó a mis maestros aquí. En Nueva York, ha encontrado el apoyo para crear las primeras piezas de bachata y reggaetón dentro de la música de orquesta. Horacio Fernández estará presentando el próximo 2 de octubre un concierto de orquesta donde mostrará la influencia de la salsa, la bachata y el reggaetón, precisamente en Juilliard. El concierto es exclusivo para la comunidad universitaria, pero lo ve como una oportunidad de resaltar sus raíces del estado de Puebla. La cultura indígena poblana es fascinante, realmente pues, ahora sí que la tradición esta milenaria que se lleva haciendo de música, se perdió tal vez en algún momento, pero pues las raíces siguen ahí. En Manhattan, Joaquín Torres, New York One Noticias.